Trabajo y salud, eso le pido adiós. ¡Adiós, adiós 2021! ¡Bienvenido a 2022! ¡Bienvenido a 2022! Salud y trabajo pido para toda mi gente querida, que nunca le falte. Desde aquí, de Jujuy, saludos para toda mi tierra querida, para todos, para todos. Salta, Jujuy, toda mi Argentina, mi tierra, saludos para todo, cada rincón.